Quiero que te pongas caliente como el fuego Y quiero que tu bailes conmigo hasta amanecer Quiero que me excite el ritmo de tu cuerpo La forma que tu tienes te vale mas enloquecer Y quiero que tu seas mi cómplice esta noche Hacer locuras de las que no te vas a arrepentir Y quiero que tu veas que soy lo que tu esperas Yo se que me deseas conmigo vas a amanecer Y yo voy a ser tu cómplice O yo voy a estar solo para ti Quiero que bailes conmigo yo quiero estar contigo Eso un poco mas te pido sin testigo Y tu vas a ser mi cómplice Yo voy a bailar solo para ti Estoy listo pa' lo que digas sabes que tu me lates Como un loco salvaje Que pones nena Hey Tu cómplice Quiero que te pongas caliente como el fuego Y quiero que tu bailes conmigo hasta amanecer Quiero que me excite el ritmo de tu cuerpo La forma que tu tienes te vale mas enloquecer Quiero que tu seas mi cómplice esta noche Hacer locuras de las que no te vas a arrepentir Y quiero que tu veas que soy lo que tu esperas Yo se que me deseas conmigo vas a amanecer Y yo voy a ser tu cómplice O yo voy a estar solo para ti Quiero que bailes conmigo yo quiero estar contigo Eso un poco mas te pido sin testigo Y tu vas a ser mi cómplice Yo voy a bailar solo para ti Estoy listo pa' lo que digas sabes que tu me lates Como loco salvaje que pones nena Yo voy a ser tu cómplice O yo voy a estar solo para ti Quiero que bailes conmigo yo quiero estar contigo Eso un poco mas te pido sin testigo Y tu vas a ser mi cómplice Yo voy a bailar solo para ti Estoy listo pa' lo que digas sabes que tu me lates Como loco salvaje que pones nena TRIBOX Tu cómplice Tu cómplice